FICCIÓN, DEMOCRACIA Y LIBERTAD Solo un déspota teme la ficción. Solo los enemigos de la literatura tienen como objetivo la censura y proscripción política, religiosa o filosófica, de la ficción literaria y de la literatura misma. La sombra de Platón es muy alargada. La mano de la filosofía siempre mece la cuna de la religión y de la política. Negar el distintivo específico, exclusivo y casi excluyente que la literatura posee sobre la ficción es el primer paso para hacer de la ficción algo ininteligible, previo a su destierro político y a su exterminio poético. Defender la ficción es defender la literatura y defender la literatura es defender la libertad. Téngase en cuenta que la literatura nace esencialmente porque construye con palabras, con palabras poéticas, hechos que jamás han tenido lugar tal y como se han contado con esas mismas palabras. Hechos que, sin embargo, una vez construidos verbalmente, resultan imposibles de olvidar y soslayar. Con hechos así se identifican las personas, los pueblos, las ideologías, las sociedades bárbaras y las sociedades civilizadas, las gentes de paz y hasta los más crueles asesinos. La literatura se ha impuesto siempre por medio de la ficción y siempre con consecuencias reales, porque la ficción, en contra de lo que nos han enseñado, no es algo disociable de la realidad, sino una parte esencial de ella. No salimos de la realidad cuando leemos una novela o vivimos una obra de ficción. Y ha sido la ficción la que ha permitido sortear censuras, limitaciones, interdicciones, proscripciones e incluso patíbulos. Solo en épocas de extrema intolerancia, como la que actualmente atravesamos y vivimos sin querer reconocerlo, la ficción se ha tomado legalmente en serio. A veces, hasta el punto de censurarla, prohibirla o simplemente derogarla. Lo políticamente correcto no entiende de ficciones y aún menos entiende de literatura. Como Platón, su filosofía moral es muy otra y muy ajena a la ficción y a la literatura. Solo el tramposo se toma el juego en serio, pero el tramposo, con excesiva frecuencia en la historia, dispone de más poderes que el poeta y de mejores alianzas y amistades, Las formas de enfrentarse a la ficción son sutiles y perversas, pero todas son insuficientes. La única forma de destruir la ficción es destruir al ser humano. Siempre he dicho que el grado de libertad de una sociedad lo mide la literatura, y no la religión ni la política, ni tampoco la filosofía. Actividades estas tres que con frecuencia pactan su propia supervivencia a costa de la libertad humana, a la que reprimen sin pudor y con fruición, siempre que pueden. Se ha dicho que Marx, Nietzsche y Freud son los hermeneutas de la sospecha, porque invitan a sospechar de la realidad. Lo cierto es que la obra de estos autores alberga las más sospechosas interpretaciones de la realidad con las que un ser humano puede toparse, si nos atenemos, cuando menos, a la dimensión enormemente ficticia y tan pobremente literaria que desencadena toda su obra. Utopía, barbarie e irracionalismo. Marx nos lleva a la utopía, Nietzsche a la barbarie y Freud al irracionalismo. Tres formas de ficción que la literatura descartó, por estériles, desde su más temprana genealogía. Tres formas de ficción que se quedaron, respectivamente, en manos de la política, la religión y la filosofía. En la crítica de la razón literaria se expone una teoría de la ficción según la cual toda ficción, literaria o no, es aquella materia que carece de existencia operatoria, es decir, aquella parte de la realidad que sólo dispone de existencia poética, estructural o formal, porque su contenido operatorio es nulo. Don Quijote, el príncipe Hamlet o Dante en los infiernos no son personas fuera de la literatura que habitan estructuralmente como personajes. Dicho de otro modo, no operan fuera de una ficción que existe, sí, pero como parte inerte de una realidad que no las teme, por inoperantes, aunque las haya creado, comunicado e interpretado durante siglos. Insisto en que defender la ficción es defender la literatura, y defender la literatura es defender la libertad. ¿Y la democracia? se preguntarán. La democracia es la ficción del siglo XXI. La democracia es la ficción del siglo XXI. La democracia es la ficción del siglo XXI.